Esta portada del diario La Estrella de Iguique dio que hablar en esa ciudad. Seis homicidios que se encuentran sin resolver y que hasta el momento no han dejado a ningún detenido o sospechoso al que se le impute alguno de estos asesinatos. Causas que se encuentran siendo indagadas por la policía de investigaciones, específicamente por la brigada de homicidios de esa ciudad. Uno de los crímenes que ponen de cabeza a la policía es el que se produjo en Los Manzanos 2866 en la comuna de Alto Hospicio. Una mujer identificada como Patricia Crispi falleció luego que recibiera un fuerte golpe en su cabeza con algún objeto contundente. La policía para este caso aseguró que ya tendrá novedades porque ya existe un sospechoso. Yo la admití a mi casa porque le tomé mucho cariño. Lo aconsejó porque me voy a mi pieza mejor y cuando choco con algo me caigo y me lleno de las manos. Mire, todavía tengo las uñas con sangre. De acuerdo a los vecinos del lugar, la mujer hace años consumía drogas. Lo que constituye una de las líneas investigativas del crimen. Además, se intenta recopilar más información sobre su vida personal. Ya que se desconoce si tenía pareja o no. Y solo se sabe de una hija que ya fue notificada del deceso de su madre. El levantamiento de evidencia se pudo comprobar de que efectivamente se trataba de un homicidio con elemento contundente. Donde la mujer N.N. presentaba una lesión en el cráneo con elemento contundente. Lo que obviamente le produjo el fallecimiento en el lugar. Pero este no es el único. Son cinco crímenes más los que aún no tienen solución. Quemados en la ciudad de Guara. Un baleado en alto auspicio. Y que fue encontrado en medio de un autódromo. Un asesinato en pleno centro de la ciudad. Donde un colombiano fue brutalmente golpeado por un grupo rival. Y el descubrimiento de un cuerpo en medio del océano sin mayor explicación aparente. Casos que se encuentran sin resolver. Y de los que probablemente en los próximos meses haya alguna solución.